Tres madres en la Biblia de quienes podemos aprender Jocavel, su valentía, de Ana, su oración y que derramó su corazón y de María, podemos aprender de que ella dijo hágase conmigo conforme a tu palabra, estaba dispuesta Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 100 likes No olvides de suscribirte al canal y compartir este video Bienvenida a nuestro canal de YouTube El día de hoy te voy a estar hablando acerca de tres madres ejemplares de la Biblia Pero antes te invito a que compartas este video, que le des like y que te suscribas si aún no lo has hecho Comencemos La Biblia tiene muchos ejemplos de madres ejemplares Pero hoy solamente te voy a estar hablando brevemente de tres de ellas Comenzamos con Jocavel Jocavel, la madre de Moisés Recordemos que en ese tiempo el faraón de Egipto tenía miedo porque el pueblo de Israel estaba creciendo y se estaba multiplicando Él tenía miedo que el pueblo de Israel creciera y fueran más grande y más poderosos que ellos Por lo tanto, a él se le ocurre una malvada idea Su idea era mandar matar a todos los bebés a todos los niños varones que nacieran en ese tiempo Así que la madre de Moisés, Jocavel, tuvo que esconder a Moisés por tres meses hasta que ya no lo pudo ocultar más Así que un día ella decide de ir a hacer una canasta Hizo una canasta y puso al bebé dentro de esta canasta y fue a soltarlo en el río Yo me imagino que Jocavel en ese momento fue un tiempo, un momento devastador un momento de dolor, de tristeza, de angustia, de incertidumbre de miedo por la vida de ese bebé Ella tuvo que renunciar a ese bebé pero muy creativamente, muy sabiamente ella hizo una canasta para ponerlo y deseaba que ese bebé pudiera sobrevivir que alguien lo encontrara y le diera oportunidad de vida Así que lo que sucede es sorprendente Dios es tan maravilloso, tan perfecto, tan bueno y misericordioso que la hija del faraón encuentra al bebé en la canasta y lo adopta, lo toma como suyo Alrededor de ella estaban las doncellas se encontraban algunas personas alrededor de ella Entre ellas estaba Miriam Miriam, la hermana de Moisés también, hija de Jocavel estaba observando hasta dónde llegaba esa canasta qué iba a suceder con su hermanito, con ese bebé y por lo tanto Miriam le propone a la hija del faraón ir a buscar, le dice yo puedo ir y puedo ir a buscarte una mujer hebrea para que te pueda ayudar a criar al niño y también lo siga alimentando por lo tanto la hija del faraón acepta le dice que sí Miriam regresa y trae con ella a Jocavel a la madre del bebé y por lo tanto Dios en su misericordia le permita a Jocavel seguir criando seguir alimentando al bebé yo me imagino que en ese momento aunque fue doloroso para Jocavel imagínate tener que renunciar a tu hijo el saber que otra familia, alguien más lo va a adoptar saber que nadie puede saber que ella era la mamá de Moisés tuvo que haber sido algo muy doloroso era como que ella estaba renunciando a llamarlo hijo ella estaba renunciando a ser reconocida como la madre de ese bebé pero a ella no le importó porque para ella era más importante que ese bebé viviera que tuviera oportunidad de vida que cumpliera su propósito en esta tierra y Dios en su amor y misericordia lo permitió permitió que Moisés se convirtiera en un maravilloso líder así que tenemos que admirar la valentía de Jocavel su creatividad y determinación de hacer todo lo posible para que su bebé para que su hijo pudiera vivir ejemplo número 2 vamos a hablar acerca de Ana la madre de Samuel como ustedes saben Ana era estéril ella no podía tener hijos pero algo que tenemos que reconocer y admirar de esta mujer ejemplar es de que ella acudió a la oración ella derramó su corazón ante Dios ella clamó y oró por su hijo ella le pidió un hijo al Señor y no solo eso también le hizo una promesa a Dios ella le prometió que si tenía un hijo varón ella lo iba a dedicar al servicio del Señor ¿y qué es lo que sucede? bueno, Dios contestó su petición y ahora era tiempo de que Ana cumpliera su promesa algo que ella hizo cuando dejó de alimentar al bebé ella fue y lo presentó delante de Jehová y se lo dedicó a él para su servicio así que algo que podemos reconocer de Ana fue la oración que fue una madre de oración que clamó por su hijo una mujer que le pidió al Señor a este bebé y que cumplió su promesa que lo dedicó al servicio del Señor y ejemplo número 3 hablemos de María la madre de Jesús nuestro Salvador la Biblia dice y describe y habla de María y dice que era muy favorecida el Señor estaba con ella bendita entre las mujeres y dice que había hallado gracia delante de Dios ella es una mujer ejemplar una madre ejemplar por todo lo que tuvo que pasar pero desde el inicio desde el momento que ese ángel se le aparece y le deja saber a María que Dios la había escogido para ser la madre de nuestro Salvador desde ese momento ella acepta el reto recordemos que María era una virgen ella estaba comprometida ella tenía sus planes ella tenía ya su vida en su mente de cómo ella quería vivir quería casarse iba a iniciar una etapa de casarse con la persona que ella amaba y qué es lo que sucede viene Dios y le cambia los planes completamente drásticamente ella pudo haber dicho que no ella pudo haber dicho no yo no quiero yo no estoy dispuesta yo no estoy capacitada conmigo no cuenten pero ella estuvo dispuesta ella dijo hágase conmigo conforme a tu palabra ella estuvo dispuesta a ser la madre de nuestro Salvador ella renunció a su vida a sus planes a sus sueños ella fue un instrumento en las manos de Dios por lo tanto es una mujer una madre ejemplar una madre que es admirada por su valentía que ella tuvo de aceptar el reto de ser la mamá de nuestro Salvador y estas son tres madres ejemplares tres madres en la Biblia de quienes podemos aprender Jocavet su valentía de Ana su oración y que derramó su corazón y de María podemos aprender de que ella dijo hágase conmigo conforme a tu palabra estaba dispuesta a ser la voluntad de Dios y no la de ella así que espero que estas tres madres te inspiren te motiven a ser mejor mamá y que todos los días sean ejemplo para cada una de las madres espero que este tema haya sido de mucha bendición para ti y por favor déjame saber en los comentarios cual otro ejemplo de una madre ejemplar encontramos en la Biblia que Dios te bendiga no te olvides suscríbete a nuestro canal y nos vemos en otro video para continuar inspirándote por más mujeres victoriosas como tú puedes hacer clic aquí aquí y si quieres recibir las notificaciones de nuestros videos suscríbete a nuestro canal activando la campanita bendiciones